Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos hablado sobre qué son los neurotransmisores, vimos el proceso de neurotransmisión, los diferentes pasos asociados a la neurotransmisión, tales como la síntesis, el empaquetamiento, la liberación, la interacción con el receptor y la eliminación de los neurotransmisores. Entonces, hablamos de que en cada uno de esos pasos se pueden hacer agonismos y antagonismos, interfiriendo con los procesos de neurotransmisión para facilitarlos o limitarlos. Y hablamos de familias de neurotransmisores, de los colinérgicos, que es la cetilcolina, de los aminoácidos, que sería la dopamina, noradrenalina, adrenalina, estamina, serotonina. Y llegamos hasta ahí. Ahora vamos a hablar de los de la familia de neurotransmisores llamada aminoácidos, o ácidos amínicos. Los aminoácidos son moléculas, son los neurotransmisores más pequeños, son los de mayor distribución en el encéfalo, o sea, la mayor cantidad de neuronas sintetiza y tiene receptores para aminoácidos. Los más importantes son el gaba y el glutamato, ¿sí? El gaba traduce ácido gamma-aminobutírico, ¿sí? Otros importantes son, por ejemplo, la glicina, el aspartato, la taurina, y hay otro conjunto más de aminoácidos. Vamos a comenzar hablando, entonces, del glutamato, ¿sí? El glutamato, entonces, va a ser el principal neurotransmisor inhibitorio, digo, excitatorio del sistema nervioso central, ¿sí? Este glutamato, la mayor parte de las neuronas, entonces, las neuronas piramidales lo producen, son las que más sintetizan, o las que más transmiten a través de glutamato. También otras neuronas, pero en especial las piramidales, ¿sí? Que son excitadoras, son las principales neuronas excitadoras de la corteza y el encéfalo, ¿vale? La mayor parte de las neuronas tienen receptores. Glutamato para gaba, ¿listo? Y esto, pues, va a hacer que el glutamato sea esencial en gran parte de los procesos de neurotransmisión. Entonces, vemos que el glutamato está implicado en buena parte de los procesos de comunicación entre neuronas. ¿Listo? Por eso, adjudicar funciones puntuales a este neurotransmisor o a uno de estos neurotransmisores tan globales, pues, no es prudente, ¿sí? Ya que, pues, está implicado en buena parte en todos los procesos, en todo lo que somos, hacemos, nuestro desarrollo y demás. Si hay fallas en la comunicación glutamatérgica, pues, van a implicar todos los estados de conciencia, van a implicar alteraciones en todos los procesos cognitivos, etc. ¿Sí? En general, el glutamato tiene y participa enormemente en los procesos de plasticidad cerebral. Entonces, está involucrado enormemente con los cambios plásticos en el encéfalo, principalmente con la formación de nuevas sinapsis. Entonces, la formación de sinapsis, de dendritas, de asociaciones entre neuronas, depende enormemente de la sinapsis glutamatérgica, de la conectividad o la neurotransmisión glutamatérgica. ¿Sí? Y, por lo tanto, durante el desarrollo, es muy importante que al inicio del desarrollo se produzcan una buena cantidad de sinapsis glutamatérgicas y éstas se van a ir controlando a lo largo de toda la vida. ¿Sí? ¿Qué más de...? Alteraciones en los receptores del glutamato, alteraciones genéticas, por ejemplo, pueden conllevar a serios trastornos de desarrollo y del aprendizaje. Puede conllevar a problemas tales como epilepsias, autismo. ¿Sí? Y también, y sabemos también que, por ejemplo, el glutamato está involucrado en, así como está involucrado en procesos de plasticidad cerebral a través de la producción de nuevas sinapsis, dado que algunos de sus receptores son canales de calcio, ¿sí? Entonces, también facilitan procesos de neurodegeneración y de neurotoxicidad. ¿Sí? Entonces, haciendo que el funcionamiento del glutamato sea bien, bien, bien disperso. Bueno. Por lo general, entonces, en muchos de esos procesos de neurotoxicidad mediados por el glutamato, entonces, implican de alguna forma la mitocondria. ¿Sí? Entonces, hablemos antes de hablar, entonces, de esto, de la neurotoxicidad, hablemos de los receptores del glutamato. Bien, entonces, el glutamato tiene tres tipos de receptores. Son los receptores NMDA, que serán los más famosos, N-metil de aspartato, los receptores de cainato y los receptores AMPA. Estos son receptores ionotrópicos, es decir, son sensibles a iones. Cainato y AMPA, principalmente, para sodio y potasio, mientras que los receptores NMDA son principalmente sensibles para receptores de... para calcio. Entonces, son canales de calcio. Y el receptor metabotrópico será el receptor M-glue. Sí, el metabotrópico del glutamato. Sí, como lo vemos acá. El receptor NMDA, podemos decir que es un canal, sí, que tiene un tapón de cloro, que para que ese tapón de cloro pueda llegar a ser liberado, se necesita una despolarización. Y, por lo general, esa despolarización es causada por la apertura de otros canales, tales como los canales AMPA, ¿no? Entonces, se metan canales AMPA para que se puedan abrir los canales NMDA, ¿sí? Y cuando se abren los canales NMDA, pues eso ingresa calcio y ese calcio va a causar diferentes cambios dentro de la célula, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede hacer que se activen los genes que producen receptores AMPA y hace que haya mayor sensibilidad al glutamato en la célula postsináptica, ¿sí? Si se amplían, si se crean mayores canales de glutamato, pues entonces va a haber esto... No, un segundo. Cambia la cantidad de canales de glutamato, pues entonces va a haber una mayor sensibilidad al glutamato liberado por la célula presináptica, ¿sí? Miremos aquí estas animaciones. ¡Ay, no! Bien, es por ejemplo acá. Aquí vamos a ver el receptor típico. Esto será un receptor tipo AMPA, ¿sí? Cuando llega el glutamato, se une y se abre el canal e ingresa el sodio y se despolariza la neurona, ¿listo? Pero cuando llega el glutamato, no se abre el canal NMDA porque está taponado por magnesio, ¿no? Solamente se puede, cuando hay una despolarización, porque se abrieron otros canales AMPA, se despolariza, se pueden... Se quita el tapón e ingresa el calcio. Y cuando ingresa el calcio, pues, ya vemos, se une, ingresa el calcio. El calcio puede introducirse dentro de la célula y activar varios mecanismos que aumentan, que cambian procesos dentro de la célula, ¿no? Procesos, por ejemplo, que se produzca mayor cantidad de sinapsis, ¿sí? Como este proceso de LTP, de potenciación a largo plazo. Entonces, vemos acá un PET, potencial excitador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, hay estimulaciones, generan PETs, se abren los canales y hay mayor sensibilidad a las señales. Que se crean nuevos botones sinápticos, y entre más botones, pues, más sensible a la célula presináptica. Que es todo lo que nos está diciendo, ¿no? Cómo se va sensibilizando la célula a través de ese proceso de potenciación. Lloba duro. Bien, entonces, los receptores NMDA, los receptores NMDA van a facilitar enormemente los procesos de aprendizaje y plasticidad cerebral, la formación de nuevas sinapsis, la formación de nuevas habilidades, la conectividad entre neuronas, principalmente, a partir de las... de fortalecer la conexión entre neuronas. ¿Sí? Esto está muy lento, les quería mostrar con mayor eficiencia, pero acá está como lenta toda la explicación del libro de Carson. Retornemos al menú. ¿Sí? Aquí se va a ver con mayor claridad cómo los canales NMDA están implicados en estos procesos de formación de nuevas sinapsis, lo cual facilita el fortalecimiento de las relaciones entre neuronas. ¿Listo? Por ejemplo, aquí estos ratoncitos, estos ratoncitos, hay un ratón, el que vemos acá es un ratón transgénico, y a este ratón transgénico se le mutó el gen que produce receptores NMDA. Al producir mayor cantidad de receptores NMDA, este ratoncito que estamos acá siguiendo, ¿sí? La idea es que va a tener mayores facilidades para el aprendizaje, va a ser un súper ratón. ¿Sí? Entonces, él va a nadar y va a nadar y va a nadar hasta que encuentren una plataforma, ¿no? Para poderse salvar. ¿Sí? Bueno, otro también va a nadar hasta que la encuentre. Una vez, hasta aquí no es la prueba, ¿no? Acá simplemente es que encuentre la plataforma, este ratón la encuentra. Más tarde, este es el primer día, cuando se deshace la prueba, vamos a ver que el ratón transgénico es un ratón súper inteligente que sabe de una vez dónde estaba la plataforma. El otro le cuesta muchísimo aprender. O sea, va a necesitar más ensayos, más tiempo para aprender cómo salvarse. Incluso ese aprendizaje, pues, dura varios días. ¿Sí? Entonces, todos estos modelos se utilizan para tratar de formular como posibles estrategias genéticas, epigenéticas, de intervención o farmacológicas encaminadas a manipular la neurotransmisión glutamatérgica para favorecer los procesos de aprendizaje, memoria, rehabilitación, de plasticidad cerebral, ¿sí? Etcétera. Tratamientos con niños, tratamientos en adultos con daño cerebral. Es como toda la línea de investigación con ese tipo de receptores. Aquí vemos de nuevo el receptor, entonces vemos el receptor NMDA, el receptor tipo AMPA, y cómo, pues, estos dos están asociados, ¿sí? al proceso de potenciación a largo plazo. Entonces, es una neurotransmisión típica cuando ingresa el calcio, el calcio va a ir, va a activar genes que para que se produzcan más receptores de glutamato tipo AMPA, ¿sí? De tal forma que cuando se libera el glutamato, esta neurona posinártica va a estar ampliamente sensibilizada al glutamato liberado por la neurona presináptica, ¿sí? O sea, van a ser más parceras, más amigas. Mientras que, en el otro proceso que es la depresión a largo plazo, sucede lo contrario. Entonces, el calcio que entra a través de los receptores SNMDA hace que se hundan los receptores, puede ser para glutamato, puede ser para otro neurotransmisor, neurotransmisor, haciendo que la neurona posináptica se vuelva más insensible a la célula presináptica, ¿no? A partir de esos dos mecanismos es que se controla el desarrollo y la formación de los circuitos neuronales y, en últimas, el desarrollo de todas nuestras habilidades emocionales, afectivas, cognitivas, etcétera. ¿sí? Muy bien. Algunas drogas como la ketamina, por ejemplo, pueden bloquear el receptor NMDA impidiendo que haya neurotransmisión a través del glutamato, ¿no? Además, la ketamina se sabe que es una droga que es capaz de alterar los estados de conciencia, generar como ciertos tipos de alucinaciones, es un alucinógeno psicosis, ¿no? Alucinaciones sensoriales. Entonces, antes se utilizaba como anestésico. Muchas personas usan la ketamina como droga recreativa también, ¿no? No es para que la prueben, sino simplemente contarles. Esa ketamina se ha visto que puede producir efectos bien extraños, por ejemplo, percepciones cercanas a la muerte, o sea, como si, asemejando un poco lo que le pasaría a una persona que está pronta a morir y, básicamente, es porque cuando el cerebro está muriendo, la neurotransmisión a través del glutamato se ve seriamente alterada, generando como esa visión de túnel, la sensación de estar dejando el cuerpo, ¿sí? Y otras alteraciones como de paz y cosas por el estilo. ¿Aquí hay alguna pregunta? Por último, entonces, vemos que lo que les ha contado la neurotoxicidad, se sabe que, entonces, una actividad muy grande del receptor de NMDA, ¿sí? Puede hacer que las células entren en falla mitocondrial, en falla energética y comiencen a generarse procesos de apoptosis, suicidio o necrosis y, pues, generarse una cascada neurodegenerativa, ¿sí? Entonces, también es peligroso esta neurotransmisión porque fácilmente puede llevar hacia enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral antrófica y demás, donde las neuronas comienzan a morir por neurotoxicidad. ¿Sí? Muy bien, hay glutamato. Vamos a hablar, entonces, rápidamente del neurotransmisor GABA.